Es decir, es que me parece fantástico que se haya convocado a Barril para que exponga lo que está pasando en un sector donde está la confluencia de la performación de un posible frente y que nosotros por ahí no tenemos suficiente información de primera mano. Yo creo que nosotros tendríamos que acentuar que no podemos volver a equivocarnos, que nosotros tenemos que aprender de nuestra experiencia. Y nosotros tenemos dos experiencias cruciales, la de la economía del terrorismo de Estado y la economía de la continuación del terrorismo de Estado que fue el gobierno de Carlos Méndez. Cuando en el año 1979 se sacó una solicitada donde las firmas de los patriotas de la oligarquía vacuna diciéndole al gobierno militar en 1979 nosotros nos hemos acompañado y hemos apuntado, pero con los militares o sin ellos vamos a lograr los aspectos que faltan cumplir, los objetivos que faltan cumplir. Que eran dos, achicamiento del Estado y privatización de las empresas públicas. El huevo de la serpiente tuvo la cría del proceso con Carlos Méndez. Se hizo exactamente eso. Vale decir que nosotros tenemos Martínez de Ossi familia. Después no olvidó Cavallo, que estaba anteriormente con eso. Y volvimos otra vez a que los gobiernos postran nuestra economía, nuestro país al pie de los acreedores extranjeros. Dos veces nos ha pasado. Si nosotros pudiéramos mínimamente recoger la experiencia que hemos vivido tendríamos que tener claramente que decir en este momento basta porque esto es una cadena de medidas de gobierno por decreto. El gobierno gobierna por decreto, por lo tanto, es un gobierno fraudulento. ¿Qué es la estafa? La estafa es crear una missing escena para enganchar a los incautos. ¿Qué es lo que nos hacen estos gobernantes? Una missing escena organizada por los medios de comunicación. Y gobernantes que nos estafan, que cuando tienen que explicar qué están haciendo, nos cantan un cantito, nos recitan un recitado y no nos explican absolutamente nada. Porque hay que tener un claro. Desde el gobierno hay un profundo desprecio por el pueblo. Hay un profundo desprecio por sus logros y sus conquistas. Hay que destruirlo todo para ellos, pero ni siquiera nos enteramos de cómo y cuándo van a ser esta destrucción. El hombre es un ser histórico que puede recoger de sus errores las convenientes y circunstanciales formas de poder reentender el pasado. Porque el pasado es un momento del presente y es la forma que nos permite mirar el futuro. Nosotros tenemos que este gobierno ha estafado al pueblo. Este es un gobierno ilegítimo. No tenemos que tener ningún problema en decir que se vayan. Entonces, tenemos que... Acá se ha pisoteado. Se intenta pisotear nuestra dignidad. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre está hecha dice su preámbulo para el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano. Sea huechico, grande, negro, blanco hay una dignidad intrínseca. Esa dignidad intrínseca es la que está siendo desmerecido. Se echan a tantos empleados ¿Por qué? Porque no se ven para nada. Otros porque son deshabilitantes Otros porque son ñoquis Se ponen los de ellos que son todos expertos, por supuesto no tienen ni idea. Entonces, nosotros estamos en esta situación en el ataque a la dignidad de todos nosotros porque que ha hecho que nos quedemos atónitos cuando presenciamos la destrucción del país. Esto tiene que estar en el primer punto de nuestra actividad Poder reunir la energía que nos permita decir basta porque están destruyendo el país están destruyendo a las personas porque para destruirlas utilizan la miseria y la miseria también violan los derechos humanos los derechos económicos que tenemos como ciudadanos porque una cosa era la dictadura que mortificaba a los cuerpos con la tortura estos mortifican los cuerpos con el hambre y el cuerpo de los niños con la falta de la proteína para su inteligencia y con el cuerpo de nuestros adolescentes acribillándolos por la espalda. Gracias.